No te importo nuestra hija No te importo que llorara Tampoco lo que sufría A ti no te importo nada Solo pensaste en tu vida Nunca pensaste en más nada Porque otro mundo querías Y en otros brazos ya estabas Tú que ante el altar de Dios Nos diste esperanzas Y ella lo mismo que yo Creía en tus palabras ¿Cómo pudiste engañar al ser de tu alma? ¿Cómo pudiste fingir si no sentías nada? Y es que no entiendo Si antes de nacer Era tu alegría La esperamos juntico los dos Hasta que llegara ¿Cuántas noches hablamos Ella y yo Mientras tú dormías Y consintiendo tu vientre Mi amor Ella se calmaba Ay pero tu orgullo Y afán de volar Le lastimó el alma Porque es difícil para ella olvidar Cuando le cantaba Y vuela, vuela Vuela bien alto, vuela Sigue volando, sueña No mires atrás Sigue volando, sueña Causaste tantas heridas Heriste dos corazones Actuaste con la mentira Dejando solo ilusiones Hoy son oscuros los días Tú eras la luz del mañana Pero vuela golondrina Ve y sé feliz con quien amas Tú que ante el altar de Dios Nos diste esperanzas Y ella lo mismo que yo Creía en tus palabras Cómo pudiste engañar Al ser de tu alma Cómo pudiste fingir Si no sentías nada Pero no importa No guardo rencor Si al fin es tu vida Hoy lamento No fue lo mejor Por lo que luchaba Solo queda Aferrarme al amor De mi hermosa hija Su inocencia Su inocencia Disipa el dolor Que nos hiere el alma Ay porque ese orgullo Y afán de volar Nos dejó sin calma Porque es difícil Para ella olvidar Cuando le cantaba Vuela, vuela No te detengas Vuela Sigue soñando Sueña No mires atrás Y vuela, vuela Vuela mi enganto Vuela Sigue volando Sueña No mires atrás